De Leonardo da Vinci a los Juegos Olímpicos, todos los dramas a los que se han enfrentado Christian Gálvez y Almudena Cid. A veces se tiene tendencia a pensar que la vida de los famosos son caminos de rosas. Ese planteamiento muy pocas veces se ajusta a la realidad y en el caso de Christian Gálvez y Almudena Cid, menos. El matrimonio se ha enfrentado a lo largo de sus vidas con duros reveses que han querido compartir con Bertín Osborne en su programa Mi Casa es la Tuya. También han conocido el éxito, cada uno en su campo profesional. Sobre ello, sus triunfos y fracasos, su felicidad y sus dramas, han hablado largo y tendido. Aunque llegaron juntos al programa, el primero en sentarse junto a Osborne fue Christian. El presentador hizo un repaso sobre su carrera profesional. Recordó con cariño. Aunque también con dureza, los múltiples y largos castings a los que se enfrentó en su infancia y adolescencia. Su primera oportunidad se la dieron en médico u de familia. A partir de entonces, y en palabras del presentador, todo sería coser y cantar. Pero no fue así. A los 21 años tuvo su primer gran éxito con Desesperado Club Social, con el que ganó el premio Ondas. El programa acabó siendo cancelado y se tuvo que poner a trabajar en una tienda de juguetes. La televisión volvió a llamar a su puerta. Caiga quien caiga fue su nueva oportunidad, programa del que guarda un recuerdo agridulce, nunca te ha pasado avergonzarte de algo que has hecho. Eso me ha pasado con Caiga quien caiga. Me aportó mucho, aprendí mucho, pero me di cuenta que no todo vale. Hacer televisión no es reírse de la gente, pero sí con la gente. Solo después llegó Pasapalabra, con el que lleva 11 años. Fue gracias a este programa que conoció a la que hoy es su mujer, la gimnasta y escritora Almudena Cid. Según Galvez, fue un flechazo en toda regla. Ya Almudena pensó que solo se trataba de un presentador simpático. Incluso pensó en un primer momento que fuera gay, algo que la pareja se toma con humor hoy en día. Almudena, la mujer detrás de la deportista. Almudena Cid es una de las más grandes deportistas españolas. La gimnasta ha tenido una vida de esfuerzo, lucha y competición que le han llevado a grandes logros deportivos. Pero una vez más, no todo es oro lo que reluce. A medida que iba cumpliendo años, y tras una dolorosa lesión, desde la federación le enseñaron discretamente la puerta de salida. Pero la deportista no se rindió. Aunque ya no tenía el cuerpo de una niña, Almudena quería demostrar que aún tenía mucho que dar en su modalidad y no bajó los brazos. Tal y como expresó, quería que un deporte de niñas se convirtiera en un deporte para mujeres porque me tengo que retirar cuando me dicen y no cuando yo quiero. El tiempo acabó por darle la razón y su carrera deportiva duró bastante más de lo previsto. Almudena terminó acudiendo a cuatro Juegos Olímpicos. Leonardo da Vinci, la gran pasión de Cristian Galvez. El presentador y actor es un auténtico admirador de la figura de Leonardo da Vinci. Hasta tal punto que es comisario de una exposición en exhibición en la Biblioteca Nacional de España. Su mayor pasión se ha convertido, sin embargo, en su mayor polémica. El Comité Español de Historia del Arte le ha acusado de intrusismo laboral y de carecer de rigor histórico en sus investigaciones. El programa se grabó antes de que estallara la polémica. Junto a Bertín, Cristian se esplayó hablando de su gran pasión por el artista y inventor italiano, ajeno por aquel entonces, a los sinsabores que le ha traído esta nueva incursión. Gracias por ver el video.